Por eso hicimos nosotros la inversión grande de tener, bueno, una casa de mayas. Que vengan a ver cómo vivían los mayas. Que se mejore el pueblo porque la zona que va hacia Chichén, yo pienso que hay que mejorarlo para que tengamos una buena visión, para que el turismo también se lleve, pues, algo bonito de nosotros. Yo creo que compartimos el mismo sueño de que haya mejores condiciones para ellos y para todos. Y vamos a impulsar fuertemente la tarea del turismo. Es una artesanía que expresa, expresa mucho de lo que tiene nuestro pueblo. Así que de verdad, felicidades. Es una buena señal, mi queridísimo. Claro. Se dice el presidente de Chac. La lluvia en Chac representaba las bendiciones. Así es. Así que, lo sé, ya habían bendecido desde ahora. Así que no creo que le va a ir bien. Y hay que seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!